¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a hacerle una broma a mi hermano y Primero, muchas gracias a todos los likes que tuvo el video anterior de la broma que hice a ustedes Y no sé si se la creyeron Bueno, pero hoy les traemos broma a mi hermano 2, pero esta vez no va a ser por ningún lado Esta vez va a ser por Whatsapp Vamos a empezar Le voy a empezar poniendo una No, a último rato Le voy a hacer una broma de que entramos en la broma No, entramos No, no, no No, no No, no No, 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 no Turned down l-war Turned down l-war Turned down l-war ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!